A ver, señores, compañeros de la prensa española o españolista, ya no sé cómo llamarlo, dejen ustedes de mentir sobre Cataluña, dejen ustedes de mentir continuamente contra el pueblo de Cataluña. Soy malagueño, andaluz, vivo en Málaga, trabajo en Málaga y voy mucho por Cataluña porque también tengo intereses en Cataluña, intereses privados, nada políticos. En Cataluña tengo que vermelas y deseármelas para que me hablen en catalán porque estoy aprendiendo catalán y siempre tengo que estar diciéndoles háblenme en catalán. Yo no he visto una gente más pacífica que la que pasea por Barcelona. Yo no he visto violencia ninguna. Veo un pueblo de paz, un pueblo que lucha por su derecho a decidir y por derecho a ganarse el futuro que ellos quieran, dentro o fuera de España. Y estoy viendo un pueblo como el catalán, que es solidario con los andaluces, que nos acogen con los brazos abiertos, que llevan décadas dando trabajo a los andaluces que aquí no los encuentran y que no se merecen lo que ustedes están haciendo con Cataluña. Cataluña se irá a ir a España, pero no se irá a España porque se quieran ir, porque creo que la mayoría de la gente no se quieren ir, sino porque ustedes los están echando. Y con ello creo que somos muchos más, después de lo que ustedes están haciendo con Cataluña, que no entran ganas de irnos también hace mucho tiempo. Dejen ustedes de mentir de Cataluña. Pónganse a trabajar por España y dejen a los catalanes en paz. Que España tiene muchos problemas ocasionados por ustedes. Arréglenlo de una vez y no se escuden en Cataluña. No escondan sus vergüenzas y su fracaso en Cataluña. ¡Gracias!